Bueno, nos vamos rápidamente a la calle, está allí el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, presentando, en realidad presenta, jurando, el nuevo Ministro de Seguridad, que es Eugenio Bursaco. Un hombre que conoce mucho de seguridad, obviamente, fue el de los más fuertes, de los hombres más fuertes que tenía Patricia Ulrich, cuando era Ministra de Seguridad, y es uno de los hombres que suena para un futuro Ministerio Nacional de Seguridad. Demostramos que se puede. Vamos a enviar las Fuerzas Armadas para blindar las fronteras. Con eso, liberamos alrededor de 10.000 gendarmes para destinarlos a las zonas más calientes de la droga y el delito. O sea, vamos a recuperar el territorio que hoy manejan los narcos. Vamos a lograr que nuestros hijos puedan salir sin miedo. También vamos a crear lo que llamamos el grupo de élite antinarcotráfico, tomando los mejores hombres y mujeres de todas las fuerzas federales para que trabajen juntos, de forma coordinada, en la pelea contra el narco. Una pelea que hoy se lleva vidas, se lleva sueños. Vamos a dar la pelea y le vamos a ganar al narco. Bueno, queda ya en función el nuevo Ministro de Seguridad, Eugenio Bursa.